La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de una recta. Para hallarlo hay varias formas. Una es despejando y como vemos por acá y localizando la pendiente. Y ahora otra forma. El ejemplo es 3x más y menos 6 igual a 0. Cuando el x y el y están del mismo lado, la pendiente se puede hallar de esta forma. Primero va el menos. Ahora, aquí arriba el que acompaña al x que es el 3. Y debajo el que acompaña al y que en este caso es un 1 por acá. O sea, el menos 3 entre 1 es 3. Así que la pendiente de esa recta es igual a menos 3. Esta es otra forma, aparte de estas. Y listo.